Chicos sean bienvenidos al único canal de youtube dedicado al tema del teclado y ratón en consolas Otro video mas para la serie probando todos los juegos con teclado y ratón en consola Y el dia de hoy es Roblox Asi es chicos, Roblox se puede jugar con teclado y ratón Para iniciar el juego tenemos que usar el mando No se puede iniciar con el teclado o con el ratón Y en el menú para desplazarnos tampoco podemos usar el teclado ni el ratón Y en la configuración tampoco aparece nada del teclado ni del ratón Pero si nos metemos en algún juego aparece el cursor Asi es chicos, solamente se puede jugar con teclado y ratón cuando te metes a un juego Y creo que en cualquiera que te metas vas a poder usar el teclado y el ratón Yo me basé en buscar juegos como estilo shooter para que fuera más entretenido para testear el teclado y el ratón Pero me dio curiosidad y vi un juego de miedo y funciona a la perfección el teclado y el ratón No hay nada de input lag chicos Y bueno chicos, los voy a estar dejando con los mejores momentos de probando Roblox Espero y lo disfruten y los entretenga y los divierta Ya somos una vieja bien mamada The door is locked Yo no le tengo miedo a nada, monos a la chingada ¿Qué vales? ¿Qué vales? Está malo de todo, las puertas están cerradas ¿Cómo quiere que entre? El juego de las puertas cerradas Esta me va a meter No mames wey, que me asusté con esta mamada Oh, no mames esta forna Oh, no mames wey Oh, ya valí verga ¿Cómo me construyo una pared con el 5, hijo de su puta madre? Mira nomás Mira nomás ¿Qué mijo? ¿Quiere que me lo quiebre? Mira nomás No mames Le voy a crear aquí una pinche Hijo de tu pinche madre Pelea de mancos Eh, este wey ya me sacó la fusca Ah, wey, no me ando con mamadas Está de la verga Oh my god, despisos picados, wey ¿Contra quién significa que estamos jugando? Yo nomás veo balazos para arriba Pi, 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 pi Ya le sigo la corriente Todo por querer seguirle la corriente, wey Me veo como un pendejo El primer lugar es un pinche taco culeado viciado Te afectó mucho el vano, amigos Sí, yo creo que sí Va, 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 va Uh, te doy un tiro Me lo funé, wey No mames Se oye un probazo Hola, amigo ¿Hay alguien acá? Toma No mames, wey Ya me emocioné Me voy a hacer pro player del Roblox, wey Le voy a hacer eso, wey Pi, 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 pi Toma, wey No mames Se oye un probazo Otra Pa, 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 pa Pi, pi, pi Me voy a formar esos de afuera Hasta atrás irá Uh, uh, uh Pide, eh Estos, wey, están de saber mucha Difícil Uh, uh, uh Un saludo a mi primo pa' cogerte No Uh Un saludo pa' tu primo el pa' cogerte Uy, amistad Huevo A ver, a ver, a ver ¿Quién bien, verga, se va a creer, eh, mijo? Irá nomás ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién más se deja venir? Ah, wey, yo tengo pa' el pinche radar, wey Tengo pa' el sentinel Irá Aquí este carnal me lo voy a coger A este wey le voy a llegar por la espalda, wey Pa, 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 no Eh, ¿cómo que no lo maté? No mames, wey Soy todo un probazo Voy a hacer un Uh, voy a hacer un Un recompensatorio de todas estas Jugadas Irá nomás Nadie me mata ¡Ah! Nada Estas balas son como el pito de un viejito, wey Van todas pa' abajo Uh, no gane A lo verga, 38 muertes Oye ¿Qué es esto? Eh, desplegámonos ¡Oh! ¿Por qué tengo un control? De qué controversia Jugando con un control en el juego Pero jugando con tecla de motor Jejeje, ok ¡Uy! La recarga La recargas, wey ¡Oh, pinche Batman! Lo recargas ¡Oh! ¡Qué truco de pilas! ¡No mames! Me funé al Batman, wey ¡Oh! ¡Puta! Con la T ¡Uy! Granada con la G ¡Puta madre! Con la T miramos Nuestra armita Se me hace muy original Esto de Que estemos disparando Wey, pero es que No mames Ya me están funando Bueno, bueno Y nos llevamos a uno Ah, si era un vato apuntando, wey Como en el COD Oh, nos violaron ¡Uh! Counter Counter Roblox, wey Wey, no me puedo mover Nada más puedo brincar Wey, ni siquiera me deja moverme Con el control Wey, está bien buggeado, wey No se puede ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me mataron Wey, no me puedo mover Ahí está, ahí está Ahí está, wey No, hombre, mijo Ya valió en verga Por pinche balazo, loco Eso No, hombre, mijo Al lobby, papá Para lobby No, mames ¡Qué pedo! Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Con la B compras? No, no, no No Toma, papapalob Hijo de tu pinche, madre Es como si jugáramos Counter Strike, wey No es del todo bien No es del todo O sea, bueno, digamos Pero es algo, wey Yo siempre he quedado Jujar Counter Strike Toda mi vida, wey No, wey Ya valieron verga Sal Alas igual que en el counter, wey Doble su No, qué puta, wey No me deja moverme de nuevo Está raro esto No me deja No, wey, ya me mataron Bueno, chicos Al último decidí dejarlo hasta aquí Ya que todo el rato me pasaba lo mismo De no poder moverme Me desesperé y cerré el juego Pero está muy entretenido Me sorprende que en Roblox se pueda jugar a un gran catálogo de juegos Los anteriores al Counter Strike funcionaban a la perfección con tecla de ratón Y el Counter fue el que más me dio batalla Pero se puede jugar Si les gusta el video y quieren que traiga más Roblox al canal Probando más juegos o jugando más Counter Strike Háganmelo saber Bueno chicos, recuerda suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos Darle like y comentar Bueno chicos, yo soy Chema Go Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.